Ya disponible Nación Ceneice. Información urgente. Acaba de llegar. El entrenador Jorge Almirón, no está conforme con el desempeño de los atacantes de Boca y sugiere refuerzo que es un viejo conocido suyo. Almirón no quiere a Benedetto ni a Merentiel, su ataque será este jugador. Vea el desarrollo de este contrato ahora. Antes de darte esta información, suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que sucede en Boca Juniors. El técnico Cinaice comenzó a tomar decisiones contundentes en el club, ya que la victoria por la Copa Libertadores y el empate en la última jornada de la Liga Profesional no dejaron nada satisfecho a Jorge Almirón. El punto más débil del entrenador es el ataque, porque ni Benedetto ni Merentiel tienen la confianza necesaria para marcar y ser los goles de este Boca Juniors lesionado. Por eso, ya está pensando en el principal refuerzo a traer para el segundo tiempo y es un viejo conocido del fútbol argentino. Deja tu like en este vídeo para que YouTube te mantenga siempre informado de todo lo que aquí publicamos. Continuo. El mercado de fichajes está cada vez más cerca y las grandes estrellas del fútbol argentino buscan reforzarse de la mejor manera posible, ya que apuntan a ganar la Copa Libertadores de América. Y Almirón sabe muy bien que para eso, más que nada, necesita un delantero fiable, que marque muchos goles y que sea un jugador completo, que defina, que crea y ayude en defensa. Estas tres cualidades, a día de hoy, ni Benedetto ni Merentiel están capacitados para ello. O, si lo son, no lo muestran. Quiere un delantero que es un viejo amigo suyo, que le ha tenido en varios equipos y siempre ha estado ahí. El delantero que quiere Jorge Almirón lleva seis goles y seis asistencias en 19 partidos con Cerro Porteño y su nombre es Claudio Aquino. Aún sumando los números de Benedetto y Merentiel no igualan las estadísticas del exjugador de Godoy Cruz e Independiente, quien lleva varias temporadas batiendo el récord en el fútbol paraguayo. ¿Llegará a Boca Juniors de Almirón? Aficionado al IAI, ¿te gustaría que el delantero Claudio Aquino jugara en juveniles? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu opinión? Ponlo en los comentarios porque es muy importante. Estén atentos ya que en cualquier momento los actualizo con las últimas novedades de Boca Juniors.